Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar jugando nada más, nada menos que EQUOS Y lleva una espada mejor que yo, no pasa nada Ojeta que me vas a romper este huevo rápido, pipi, pipi Muy bien, ah, I'm so sorry about Uff, casi me tiro Pum, 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 pum Es que no, no he ni saltado Te pega, ¿verdad? Te gusta, te pega Antes de nada deciros que, pues bueno, tengo COVID He dado positivo en COVID Y también positivo en Pacha Ok, pues vamos a ir a EQUOS de solo Vamos a empezar a coger un poquito de hierro, perfecto Lo suyo sería llegar a 20 de hierro Vale, 18, 19 Y 20, mejoramos el generador Vamos a coger un par de bloques Que me petan el huevo, me lo peten Cogemos el oro, cogemos los diamantes, perfecto A ver, vamos a jugar a tumbar a mis rivales en un principio Y luego ya nos centramos en full iron, ¿vale? Va todo con encantamientos, así que ya Coger armadura es extremadamente importante Vale, cubrimos el huevo Increíble, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé No quiero skin Quiero cubrir mi huevo Y por supuesto matar a este que está aquí Yo qué sé Se la ha jugado, ¿no? Se la ha jugado un poquito, ¿no? Chabalito Venga, sí Y me tira los bloques Le vamos a romper el huevo Perfecto Vamos a por el otro ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Acaso no me conoces? Se ha tomado manzana de oro, ¿eh? Y lleva una espada mejor que yo No pasa nada Ojito que viene el otro Ay, que viene el otro Ay, que viene el otro Ay, que viene el otro No, a mí, no, a mí, no, a mí No me hagáis focus No me hagáis focus Vale, manzana de oro Estás muertísimo, lo sabes, ¿no? Este tío Si lo mato ahora Está muerto Bueno, bueno Qué combo, por favor Vale, vale, vale Estoy más nervioso de lo que debería Vamos a romper este huevo Rápido Pi, pi, pi Muy bien Buena Buena suerte Buena suerte ¿Por qué spawnan con una manzana de oro? Y yo... Yo spawno con COVID, tío Qué puto asco de juego Vale, diamantes Ahora mismo de 16 diamantes Debería ir chetados Lo que iba a decir Vale, hemos empezado Kileando a nuestros dos compañeros Que es lo que deberíamos hacer Ser gente hostil Y poco amistosa Pues vamos a pillar Una espada de Sharnes Y por supuesto Full armor de Chainmail Y vamos a por... A por más comida Un poquito más de comida Si puedo para manzanas de oro También me las voy a pillar Perfecto Ahí van un par de Gappels ¡Woo! Se viene Vale, perfecto Perfecto Notamos a este tío Este tío es que no me pueden hacer competencia Si tengo una espada de este calibre Tío I'm so sorry about ¡Uf! Casi me tira Casi me tira Buen intento, eh Buen intento, campeón Buen intento Sí señor Muy buen Muy bien jugado, tío Muy bien jugado No ha sido suficiente De hecho te voy a petar el huevo No sé si tiene Me he caído ¡Qué puto retrasado soy, tío! ¡Ay, Dios mío! Pero cómo me he caído ahí ¿Cómo me he caído ahí? No sé jugar No sé jugar Es que no sé jugar No sé jugar Sabéis que O sea, hubiese ganado ahí, ¿verdad? Sabéis que si no hubiese fallado ese salto Tenía la partida ganada Pero no Lo he hecho a posta, eh Es para darle emoción a la partida Ya sabéis cómo soy, gente Vale, vamos a seleccionar esto por aquí Ok Ahora sí, eh Ahora sí Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Se viene No tengo pico, eh Por eso O sea, que cuidadito Pero bueno 12 diamantes No me jodas Que hay un full iron ¿Y este full iron De dónde coño ha salido? Si alguien me puede decir Por favor A ver Mi espada es muchísimo mejor Que la suya, eh Por eso Estás gastado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha caído ¿Y dónde spawnea? ¿Este puto retrasado? No lo sabemos Vale, necesito pico Eso es lo que sí que sé Necesito pico Y ese tío Ah, no, ha desaparecido directamente Era su última vida Vale, vamos a por pico Vale, pico a saco Y esto ya es free wind, eh Prácticamente A no ser que el que quede Tenga una armadura increíble Esto es free wind Que supongo que no la tendrá Porque en el centro No lo he visto No lo he visto venir Voy a coger más esmeralditas Por si acaso ¿Qué color es? Azul oscuro Está ahí ¿Pero qué haces, colega? Bueno, que sí que sabes Poner dos bloques seguidos Venga Eso es todo lo que vas a hacer, oye Ya te lo digo Ojo, ojo Qué inteligentes que sois, eh Hacéis todos la misma jugada Sois muy originales Es verdad Ve hacia mi huevo Ve hacia mi huevo Ay, de verdad De verdad ¿Por qué tengo que jugar con estos players, tío? Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está tu huevo, tío? Ah, está ahí, está ahí Ya te he visto El tío este El tío este spawnea con armadura No me jodas, tío Qué clase de kit es ese Qué clase de kit es ese Que spawnea con armadura Dime que Es que no la han ni crafteado, eh Ya os lo dije Que sí, que sí Que era muy listo Que sí, que sí Que sí, tío Es que no he ni saltado Eso ya sí ¿Qué pasa, tontito? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo aprendiste en primaria, eso? ¿Cómo va esto? Mira tu huevo ¿Te tiras tú o...? Bueno, pues te mato a puñetazos Te vamos a matar a puñetazos Porque te gusta Te gusta que te peguen, ¿verdad? Te gusta que te peguen Ojo que me va a tirar, eh Al final ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! Me ha tirado ¡Ah! ¿Cómo me va a tirar? ¿Cómo me ha tirado, tío? ¿Cómo me va a tirar ese pringado, tío? Ay, es que de verdad, tío Es que me pasa por imbécil, tío Es que me pasa por imbécil ¿Cómo me va a tirar ese matao? Me ha matao, tío Me ha matao ¿Por qué me ha matao? Vale, voy a por ti Está muerto Está muertísimo Llevo un stack de bloques Y aún así vas a morir ¡Ojo! ¡Ojo a la manzana de oro! ¡Ay, la manzanita de oro que llevo en la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se la toma, que se la toma! ¡Que tiene hambre, niño pequeño! ¡Tiene hambre! Ven aquí, cerra ¿Tenías hambre? ¿Tenías hambre? ¡Come esta! ¡Come de esta! ¡Come de esta! ¿Por qué no mejor de comer? Ok, let's go Next play Nueve minutos ha durado esta partida ¡Qué locura! Me muero en vídeo Youtuber europeo muere Mientras tiene COVID y juega al Minecraft Ok, 3, 2, 1 Vale, let's go Me dejamos un poquito de hierro, Pam Tranquilito Un poquito más de hierro 15 16 17 18 Insta Vale, insta Nache Hay bloques No me dan suficientes No me han dado suficientes bloques a la primera tanda team Vale, va Armadura de esta Perfecto Armadura de esta pocha también Y voy a tumbar los dos huevos No podría No podría ni queriendo, ¿verdad? A no ser ¿Qué? Coja más bloques Voy a tumbar los dos huevos de primera tanda Además viendo que el enemigo ¿Veis ahí que está el enemigo atacando? Tengo unos enemigos un poquito tryhards, ¿no? Porque estoy bien Twinkie Winkie Lipsy Lala Oh Hay ahí Perseguidos, perseguidos Menuda panda de tonto Lipsy Mira, 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 mira el rojo Lo tienes ahí Este es el rojo Este es el rojo Venga, rojo Jafan 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 Que sí, que sí ¿Otro muro? Bueno, lo siento mucho por mi rival Pero es que me lo estoy literalmente farmeando O sea, lo siento, ¿eh? De verdad Si ves este vídeo Lo siento mucho Pero voy a continuar haciéndolo Manzanas de oro A saco Dámelas todas Es que mirad cómo voy Mirad cómo voy Y el tío ni siquiera ha tocado los diamantes, ¿eh? El tío ni siquiera ha tocado los diamantes En fin I hope you had enjoyed your game Pues es que está muerto, tío Es que además, ¿sabes qué pasa? Que lo hemos pushado dos Y ese es así Ese ha sido su problema Lo hemos pushado tanto el El que tiene detrás como yo Entonces se la ha liado ahí Ahí se la ha liado bastante, la verdad ¿Qué te pasa, Pampi? ¿Vale? Manzanadita de oro Vas a ir a por mí De verdad Con lo chetado que voy No me jodas, tío ¿Qué dices? ¿Cómo me ha tirado, tío? ¿Cómo me va a tirar? Sí, pues espérate que no me farme él a mí Espérate Con lo chetado que iba ¿Cómo me ha tirado, tío? Menudo paquete Que voy a ir a por él Es que me da igual Lo voy a ir a matar Ahora mismo Lo voy a ir a matar O sea, le voy a ir a romper el huevo Literalmente Me suda la polla Como si pierdo el game por esto Me da igual Venganza, chicos Eso viene Vale Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vemos ahí, ¿no? Venga, carapolla Ah, sí, sí, sí Venga, venga Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira cómo te rompo el huevo Ah, si no tienes Que eres un hijo de puta No tienes No tienes No tienes No tienes No tienes huevo No tienes huevo Venga, toma el culo, tonto Tontito Este chaval, tío Me ha matado Yendo con todo lo que iba O sea, me ha matado Probablemente Era el más OP de la partida Y me ha matado Me ha tirado al vacío Bien jugado, ¿sabes? Pero, joder Se lo podría haber ahorrado Para hacer la ridiculez Que acaba de hacer, ¿no? Ay, que viene otro Espérate que viene el tontito este ¿Pero tú qué te crees? Que no te veo Es que Es que Es que de verdad Qué genios, tío Te encuentras cada genio En cada partida Que alucinas Y no solo eso Sino es que además Voy a ir a tumbarte el huevo, tío Por tonto A ver, las partículas estas ¿Qué? Joder Déjame construir, por favor Gracias El naranja, ¿no? Es el que me ha pusheado Muy bien Bueno No parece demasiado listo, eh También os lo digo Si además que tiene huevo Yo no sé si es que está FK O... No, no, sigue jugando, tío Sigue jugando Pues uno menos Vale No tenemos manzana de oro, eh O sea que cuidadito con ello Ojito que está ahí Pero si está ahí el chaval Pero qué haces Pero... ¿Está jugando o... O está FK, tío? Ah, no, está ahí, está ahí Ah, pues parecía... Con todos mis respetos, señor Parecía que usted estuviese jugando a FK Me gusta porque esta partida No se está centrando en ir al centro Y farmear a saco Ha saltado, ¿verdad? Está ahí en el centro O no Ah, está ahí en el árbol A ver, mi rey ¿Cómo se lo digo? No me vas a poder tirar Porque no ¿Dónde se ha ido? Vale 4.5 de vida 1.5 Ojo, que me farmea Vale, vale, perfecto Vamos a tomar manzanita de oro Y hay que ir para allá, eh No he tomado manzana Nos los estamos barriendo a todos, eh Ojito con nosotros Pumba, 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 pumba Esto si fuese música al mango Uf, cómo lo hacía Cómo lo hacía Este no tiene huevo, ¿verdad? Ah, no Vale, vale Digo, lo mejor Digo, como a estas alturas Hay a un tío que tenga todavía huevo Qué liado Qué mal jugado por los Por los players cercanos, tío Pinks, eh Está este coño Pues lo vamos a romper a pico de hierro, eh Me da igual Vale, ha roto el huevo, el pink Pues nada, yo te voy a romper el tuyo Venganza pura ¿Cuánto puedo llegar a tardar? 30 segundos Me hubiese salido más rentable comprar un pico Machetado Es que no puedo comprar un pico machetado No lo sé, pero por favor Termina ya Termina ya Está viniendo hacia aquí Espero romperle el desto Antes de que llegue, la verdad Vale, ni siquiera está viniendo hacia acá Vale, está viniendo hacia acá ya Que no vea mis partículas, tío Que no me vea los pies Me los estoy intentando cubrir Vale, se está yendo hacia el centro, eh Vale, mi pico es una mierda Ya os lo digo Está yendo hacia el centro A petar mi huevo, muy probablemente Se va a encontrar en el centro con otro player ¿Puedo comprarme un pico mejor? Dime que sí Vale, uno muchísimo mejor, de hecho Vamos a ir a tirar el otro huevo Ya que los dos rivales se van a enfrentar entre sí Vale, 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 chicos, chicos, chicos Esto está claro, eh Los dos rivales restantes se van a enfrentar entre sí Ahí está, se están peleando ¿Se han matado el uno al otro? Vale, de hecho, queda vivo el que tiene huevo, tío Ha muerto el que tiene huevo Vale, o sea, el que no tiene huevo Todavía sigue vivo Aguantando hasta el último momento Me van a tumbar el huevo en nada O sea, eso es una realidad Como una casa Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo Porque voy a morir ya Vale, este lo vamos a matar ya Este lo vamos a matar ya Perfecto Vale, adiós Y ahora el otro Está yendo hacia mi huevo 100% O sea, debería ser su jugada Es su única manera de ganarme Bueno, su única manera No, tiene muchas maneras Esto... Bienvenido a Edwards Ah, que está en el centro Está... ¿Qué haces en el centro, tío? ¿Cómo te pones a farmear en el centro ahora, tío? Lo golpeado No se ha dado cuenta Me va a hacer el truquito Vale Truqueame esta Truqueame esta, también te digo Espérate que te tiro yo Espérate que te tiro yo Que te tiro yo, por favor Venga, toma por salvo ¡Uh! Let's go Sí, señor 7 kills Y en la otra partida ¿Cuántas? 9, ¿no? Creo Si mal no recuerdo O han sido 9 minutos No me acuerdo Lo siento, gente Perdonad por ser tan bueno Ya Positivo en COVID Y positivo en el mejor player Efectivamente, gente Suscribíos Si os ha molado el vídeo Y a lo mejor traigo más A lo mejor no Quien sepa Quizás me muero Quizás me muero Esperemos que no Porque tengo un episodio de survival que subir Así que espero no morir Pero, bueno Os voy a dejar más vídeos del mismo estilo por aquí, gente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!